muy buenas gracias por visitar nuestro canal gracias por suscribirse y gracias por darle me gusta en el dia de hoy estaremos preparando lo que es un solomillo de cerdo a la mostaza esto es algo sencillo algo que volve repito con ingredientes que usted puede encontrar en cualquier lugar no tiene que complicarse la vida hoy hablaremos poco le dejaremos con el video disfrutelo y le dejare los ingredientes que utilice o las recetas que utilice en este plato debajo de la caja de informacion asi que disfrute el video sin mas que escuchar mi voz disfrute el video suscríbete al canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video